El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Queremos recordar a la gente que nos dieron para abajo con la otra cuenta de Instagram por un maldito video de unos carajitos peleando que alguien reclamó el derecho de autor y Instagram dijo ¡Pafuera! ¡Para la calle! ¡Para la calle! Se llama Ritmo de la Manana. Ritmo de la Manana. Ritmo de la Manana. Ritmo de la Manana. Así que puedes entrar ahora y seguirnos en nuestra nueva cuenta. En lo que averiguamos si el perverso de Ricky Ravelo me ayuda a recuperarla. ¿Ah, él sabe de eso? Él tiene de alguna gente. Tú sabes que él fue trascendido siempre tiene una solución para todo. Y más él. Y él entonces... Se voy buscando pleito. Sí, sí, sí. Él busca pleito. Él busca pleito, sí. ¿Serámos compitidos? Ustedes saben que estoy viendo aquí video del cantante de los raperos Vázquero y me remonto a propósito de la... Aquel evento fallido tuyo. Sí. Me remonto a nosotros. Me lo encontré ayer. Aquella época donde, a propósito, ese desprendimiento que tuvo Vázquero en ese tiempo, lo agradezco todavía. Soy un hombre agradecido. Saludado, que nos mandó saludos. Me lo encontré ayer y me dijo que no escucha. Yo no creo que se acuerde de eso, pero yo sí me acuerdo del desprendimiento que tuvo en esa época con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Saludos, señor Vázquero. Estoy viendo aquí, me viene a la mente lo que pasó en ese evento. Y desde ese día... Éramos todos conocidos los que estábamos ahí. No, y Vázquero estaba metido, pero full. Pero pegado allá arriba. Con el poco tiempo, con el poco tiempo. No, qué mujer tan chula. Ah, eh. Y tenía la banda y toda la vaina. Pero nosotros nos descuidamos y nos concentramos... Creyeron, sí. ...en los tuiteros. Twitter está en ese tiempo. En Twitter, sí. Ay. En los tuiteros no, porque tú sabes que era un evento asociado tú con Bolli. Y Bolli te vendió a ti la idea de que con Twitter se llenaba el evento. Oh, mi hermano, mire. Tranquilo, con Twitter lo llenamos. Los tuiteros, rastreros desde los 2006, cuando se fundó la aplicación, que se creó la aplicación. Llego allá confiando en estas redes sociales. Por eso, desde ahí yo dije, no importa. Esto no puede ser así. Entonces, si nos remontamos, vamos a pasar. Te frustraste. Claro. Diablo, Twitter. Pero mira los resultados. Esto ha pasado mucho, Twitter. Fíjense ustedes, los políticos dominicanos que han basado sus estrategias en redes sociales, han fracasado todos. Sí. Desde el Penco hasta Margarita. Wow. Sí, es así. Por ejemplo, para ponerte dos ejemplos. No han podido... Porque... Y aquí tengo que dársela al líder, porque el líder está... Está empleando la vieja política. La vieja política, pero vieja, vieja, vieja. ¿La qué? Sí. La de todavía repartir funditas. El compañero levanta la mano, yo juro. Creo que le pasa a un compañero que está malo. Eso. Eso resulta. En política eso resulta, porque... Ustedes saben que los políticos que van a las urnas, eso son... Esas cosas, gente. El pagar receta funciona. Yo creo que el problema... Comparar vaina de muertos, eso funciona. El problema no es basar una estrategia en base a un medio. Porque hay que reconocer que hay medios que tienen una incidencia y un alcance enorme. El problema es cuando tú crees que el medio por sí solo es el instrumento que te va a traer el éxito. Cuando tú tienes el medio y dentro del medio tú desarrollas o pones en ejecución una estrategia que va a surtir el efecto que tú buscas, te va bien. Y hay ejemplos de campañas exitosísimas que solamente se han hecho... No hablo de campañas de publicidad. Hablo de campañas de candidatos hechas con toda la intención de que sean meramente digitales. El problema es que el político nuevo, el político viejo, no entiende la herramienta y hace en la nueva herramienta lo que se hace en el mundo offline. Y el que está online no reacciona ni funciona de la misma manera. Por lo tanto, hay que llegarle de otra forma, con otras tácticas. Y ahí es donde muchos están perdidos. Ya se ha escrito un montón de libros. El libro de Roger Stone, por ejemplo, que fue uno de los estrategas de Trump y la campaña de Trump fue, es considerada una de las... Bueno, es una campaña exitosa. Porque llegó a un tipo, primero, utilizar una herramienta y identificar el sentimiento del votante que lo estaba viendo, cómo hablaba, cómo se sentía, cómo reaccionaba en una plataforma determinada, en este caso Facebook y utilizar esa misma plataforma para convertir a esos votantes en el elemento multiplicador del mensaje, utilizando mensajes específicos para ellos. Entonces, esa es la diferencia. Pero el problema es, por ejemplo, por lo menos aquí... No es salir a besa vieja y subir la foto en Facebook. El problema no... Y cargar a muchachos. Y cargar a muchachos. No está en el medio, el problema está en que está detrás del medio. Exactamente. Y diseña la estrategia. Eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, pues, entonces, es ahí donde existe el problema y por eso han fracasado. Por lo menos los que han basado sus estrategias ahí no han sabido basar sus estrategias realmente en ese sentido. Por eso ustedes ven que ha sido el fracaso. Pues yo he visto vainas. ¿Qué dicen? ¿Qué me está comunicando esta gente? Al final lo que quieren es que la gente vote, ¿verdad? Es conseguir un voto. Esa es la desgracia de la política. Al final es lo que quieren conseguir un voto. Pero convencen. Es que yo creo que esa es la desgracia de la política, lamentablemente. Cuando apareció la consultoría política, el diseño de campaña y los grandes estrategas políticos a finales del siglo XIX que aparecieron los primeros y ya los más profesionales que aparecen en Estados Unidos en la década del 50, 40, 60, 70. Cuando esos tigueres aparecen, empezaron a corromper lo que como objetivo tiene la política. Que la política lo que tiene como objetivo es vender un conjunto de ideas, entiendo yo, de un... Digo yo, la campaña política, un conjunto de ideas que tiene un candidato para resolver una serie de problemas que afectan a un electorado en una zona geográfica determinada. O sea, yo soy el que tiene la solución, sí. Pero ¿qué tú piensas de tal cosa? ¿Cómo se resuelve tal vaina? Etcétera, esas cosas. A fabricar discursos falsos para que caen en el gusto de la gente y después llegar a responder a intereses y hacer simplemente lo que estamos viendo hoy en día. La ignorancia. Bueno, y creo que esa es la desgracia de la política. Bueno, pero a partir de ahí, de Vaquero, desde ese ejemplo que tuve con el evento de Vaquero, he mirado ciertas cosas con detenimiento de lo que se hace en las redes sociales que no se puede utilizar, o no pueden utilizar a ciertas personas, no le pueden dar ese privilegio de utilizarlo para algún beneficio. Por otra parte, tú sabes que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Primada de América. Tu alma mater. Mi alma mater. Y la casi mía. Sí, tú deberías volver. No, para qué. No titulo en mi vida. Tú te imaginas, Alberto, tú cogiendo pa' allá otra vez. Ni muerte. Uno se enamora de la UAS. Tiene ese efecto, tiene ese efecto realmente. Bueno, pues ciertamente, ustedes saben, esta universidad es... Hay mucha burocracia, muchas cuestiones para uno hacer las cosas y es una de las cosas que los estudiantes realmente lo tienen un poquito... Desencantado. Desencantado. Y como me dijo una persona ayer allá, aunque gracias a Dios es práctica, ya es práctica del pasado, lo que tiene de que magome y ese tipo de cosas, que los ha... O había un momento que... Gracias a las cámaras con identificación facial... Sí, ya eso. ...de que instalaron de China en la UAS el problema se resolvió. No, y a la... Denle la gracia a Enma. Y a Enma, exactamente. A Enma, que fue la que instaló el sistema. Identificaron a todos los vaginerosos y para afuera. Y hablamos. Exactamente. Sí, porque estaban... Pero miren, tienen graduaciones ahora el 24, ¿verdad? Pero con esta graduación ha surgido un problema porque inicialmente era una graduación que se iba a hacer aquí en la... en la sede central. Pero hay un alrededor de 500 estudiantes que lo han mandado para... Octubre. Para el sur, ¿no? Para el sur, para San Juan. Pero eso lo hacían en el Olímpico. Y tiene que ser presencial. Obligatorio. Tiene que ser presencial. Entonces, cuando inicialmente la graduación la investidura iba a ser aquí en la sede central, hay un grupo de esos estudiantes que ya estaban haciendo los cocotes de que iban a hacer su graduación aquí. Ellos no estudiaron para allá, para San Juan. Yo tengo amigos que estudiaron aquí en la capital y se graduaron en Santiago en la poca madre. Lo mandaron para allá. Para allá le tocó. Bueno, pues entonces, aquí surge el mismo problema que surge con el PRM. No comunica las cosas a tiempo. Faltando días para esa graduación, dice... Bueno, ahora... Averigua de qué partido es el rector nuevo. Papá de un amigo de nosotros, eh. Cuidado, no lo maltrates. Cuidado. Eso se ha vuelto un lío del carajo. Como dijo una amiga ayer, a veces protestaban por un perro muerto y ahora no quieren protestar por él. Bueno, en la UAS hicieron una huelga cuando sacaron a Michelle de la UAS. Ya eso quedó en el pasado. En la huelga de pizzería Michelle. La gente de la UAS somos gente decente. Estaba ahí al lado de la facultad de ingeniería, en la callecita que está ahí, que junta el colegio, el CUC con la ingeniería. No, ahí sacaron todo eso. Sí, en el 2000. Yo estaba en la universidad en esa época. Hicieron una protesta. Rosado fue el que se encargó de sacar todo eso. Bueno, si usted es de los 500 estudiantes que va entonces para San Juan de la Maguana a graduarse, haga su diligencia a tiempo. Vaya, pague un hotel, una cosa, unas cuestiones. San Juan es hermoso. Hay lugares para beber. Sí, cójalo suave. Hay una fritura muy famosa ahí en San Juan. Buenísima. Así que... Búsquese ahí los fríceres y pregunte por los Nova. Por los Nova no, por los Sando. Es el último paso. De los Sando. Y ponga esa bebé ahí antes de la graduación. Y ya. Y no sea milanes, señores. Cojan para la UAS está bien. Está bien la UAS. Vámonos, señores. Nos vemos mañana. Mañana es jueves. Tenemos mañana a nuestro amigo Aftertaste. Y el viernes tenemos nuevamente a nuestro amigo... Beer Fan. Beer Fan, que viene a presentarnos un proyecto de un amigo aquí en el programa. Y vamos a estar hablando con él de cervezas también este viernes. Así que la semana cierra bien. Cuídate por ahí afuera. Haz de una mardita gripe. Yo estoy ronco de esa vaina. Me dio la gripe. A mí me propongo que me agarra. Yo estoy huyendo, salí de ahí. Yo voy a hacer ahora una indagación de quién fue que me pegó esta gripe. Este vino con una apestia aquí, una vaina de... No, no, alguien te lo pegó, alguien te lo pegó. Alguien me lo pegó. Este fue a coger mujeres por ahí rar y viene con una apestia y una vaina. No, no. Sí. Este sale enfermarse para la calle. Sí, sí. Yo no vine a tomar la mano, yo no vine. Cuidado. Traiga así de aquí. Ten cuenta que de la 27 para allá, ahí en la prolongación, y de la prolongación para allá, hasta llegar a Pedro Brán, de cada 10 mujeres de la calle que se prostituyen. 7 son trabetes. No vayas tú, te equivoques. Bye. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.